muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y nos encontramos aquí en el road to victory de nuestro querido pleno battleground chicos y si están viendo este vídeo es muy posible que en el día de hoy por la noche en eso de un par de horitas vamos a estar en directo porque no sale ahora sale el punto bien vamos a dropear ya les digo donde más o menos vamos a ver para atrás cuando vea que se tiene mucha gente y si también de esta gente a las cinco de la tarde cinco y media de la tarde hora de puerto rico voy a estar haciendo un directo gente así que si no se quieren perder el directo pendiente al canal suscribirse al canal de la campanita para que les avise cuando estoy en directo esta persona se va a tirar para allá yo me voy a tirar para estas casas que tengo de frente justamente vamos a intentar bajar un poquito más rápido mientras más hacia abajo mientras más recto hacia abajo más rápido caemos al fondo lo cual siempre siempre viene por el momento parece que estoy solo estas dos son esas son una de mis casas favoritas para lo que ahora le echamos un vistazo a ver si tengo alguien más cerca al parecer estoy bastante seguro así que vamos a ir a por las casas estas pequeñas rápidas y vamos a lo que vamos a ir rápidamente todas las zonas que podamos hay que tener cuidado porque esas zonas son peligrosas porque estamos en en casas pero hay mucho bosque por lo que si cae una persona más rápido que yo puede que puede encontrarme rápidamente y matarme a través de todas estas ventanas porque esta casa tiene las ventanas super abiertas esto siempre está bien no para no para defendernos pero más bien para cubrirnos no tenemos una pistola no me gusta mucho esa pistola pero bueno si tengamos si tenemos que disparar si tenemos que disparar que que la hacemos y ya está a punto y nada por el momento vamos a entrar a la casa grande vamos a entrar aquí primero rapidito cuidado vamos a verificar que tenemos por aquí tenemos unas vendas vamos a coger las vendas esta por ahora no escucho botiquín necesitamos una mochila ya vamos a ver si tenemos un poco de suerte es una mira por dos vamos a recargar esto único que pues no me gusta mucho este revólver es un arma horrible la verdad no me gusta mucho pero bueno si tenemos que usarla la tenemos que usar punto algo un casco bien no está mal nos vendría bien otra cosa espacio suficiente vamos a tirar esto a cambio de poder coger la mira por la sencilla razón de que la mira es muchísimo mejor al menos eso pienso yo vamos a ver dónde estamos las áreas estamos en zona pero en plena zona así que estamos súper bien vamos a ir a esta zona de acá intentando como siempre evitar el contacto con personas en los primeros minutos que eso es lo que me interesa a mí por ahora vamos a lutear la casa grande y veo que hay movimiento que no lo hago pero yo creía que había escuchado un movimiento pero pero ahora mismo no estoy seguro voy a coger ésta por la sencilla razón de que vamos a tirar estas balas por el momento vamos a coger ésta vamos a coger el cargador rápido recargamos nos de aquí podemos coger más balas y más vendas y necesitamos una mochila así que esta casa no me gusta mucho para lutear así que vamos a lutear las de abajo preferiblemente porque esa casa grande tiene un montón de de sitios donde te puedes esconder y cosas así y la verdad es que no me no me interesa mucho de esa zona que tenemos por aquí tenemos también aquí una una máscara balística debería haber escuchado a alguien así que hay que tener cuidadito no vaya a ser que nos encontremos con alguien escondido mira mochila bien ya empezamos ya empezamos bastante mejor vamos a salir de la casa nada por el momento no se ve no se ve mucha gente yo sé que va a venir gente para estas casas porque estas casas son casi siempre tienen buen luz mira tenemos ya una arma primaria que no es no es lo no es lo mejor pero mira tenemos un chalequito también tenemos aquí también unas cuantas balas ya esto mejora un poquito no mucho pero en el caso de necesitar matar a alguien estamos preparados estamos preparados vamos a verificar la casa por el momento nada en esta casa el piso de arriba que tenemos por aquí tenemos por aquí algo para francotirador una pistola ya tenemos de pistola no deberíamos preocupar por eso tenemos aquí esto esto me lo quiero quedar compensador para el car y el sniper no lo necesitamos para ahora porque no tenemos el sniper así que no voy a cargar con nada pesado que no vaya a utilizar aquí no hay nada en absoluto y esto que es este es el mismo mochila que tengo yo es un vistazo por aquí cargador ampliado pero nada nada demasiado importante y si no me equivoco epa esto lo verifique si no me equivoco que bien más casitas exactamente voy a echar un vistazo por aquí en busca de un arma mejor y nos vamos aquí ya que tenemos por aquí una mochila nivel 2 eso siempre viene bien esto es un compensador para la arma que la vamos a poner porque siempre 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 viene bien tener armas bien puestas vamos a coger esta casa ahora me parece una buena casa cuadrito al entrar siempre no vaya a ser que nos encontremos con problemas técnicos una crossbow no me gusta para nada eso que van de escuchar es alguien alguien que está por aquí con suerte seguirá para la casa grande me dejará en paz que es lo que espero tenemos analgésicos de más eso no me preocupa para nada ahora mismo lo que sí me preocupa es la falta de armas cuidado aquí no voy a ver a alguien campeando que lo dudo mucho ok ok esto ya esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa no tiene muchas balas cierto pero la pala la podemos conseguir fácilmente vamos a venir aquí esto es una bocacha no necesito pero esto me viene mucho mejor más vendas había un cargador ampliado de vamos a poner esto por aquí mira 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 quince balas no está nada mal esto por aquí nada más por acá nada más por acá qué es esto nada cierra ven por acá hay que echar un vistacito no queremos problemas tampoco así que hay que tener cuidado ok por ahora no hay nada debería que escuche algo ahí abajo si vamos a echar un vistacito para aquí si alguien abrió una puerta alguien acaba de abrir una puerta ahí vamos a esperar un momentito vamos a ver hasta dónde estamos en buena zona lo que no sé es qué podré esperar juraría que se abrió una puerta ahí abajo no esa sea mi imaginación bueno podríamos ir a verificar la otra casa de aquí sigue cerrada no vamos a ver el que no arriesga no gana esta casa no me gusta para nada mochila nivel 2 mochila mochila nada por aquí es lo que me puede interesar munición nada por ahora nadie nadie escondido por ahí al menos visible nadie aquí a ver por acá dios mío pero la casa más vacía del planeta que es esto por cierto tenemos la mira por 2 hay que ponérsela yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo sería alejarme alejarme de las casas y jugar un poco al monte al jugar un poco a la calle creo yo ahí salí jugar a la ciudad porque ya quedamos top 59 y verificamos todo menos la casa grande porque la casa grande tiene muchos sitios para esconderse y demasiadas entradas imposible vigilarlas todas así que lo que quiero hacer tenemos una motora ahí que la podemos coger para irnos a otra parte vamos a lutear esta casita pequeña antes de por si acaso de todas maneras tenemos esta en automática y tenemos la acá en disparo único o no acá nada por aquí vamos a coger la motora esta y vamos a buscar una zona en el mapa vamos a tirarnos de aquí y vamos a irnos para esta zona de aquí estas casitas yo creo que por qué no me dejas marcar el mapa hijo coloco una señal ahora vamos a marcar esta zona y vamos a ir para allá yo creo que sería un buen sitio único que primero vamos a dejar que cierre la zona yo creo que ya está cerca vamos a venir a esta casita y nos vamos a cubrir mierda disculpadme pero no vamos a coger la motora conduce la motora ahí y vamos a meterle velocidad y nos vamos para acá vamos a escaparnos de la de los rayos esos aquí es un buen sitio para dejarla nos bajamos la dejé prendida en serio conducir y nos bajamos ahora sí no quiero un vehículo sonando al lado luego de esa explosión me hubiese matado ok vamos a quedarnos aquí protegidos por atrás no va a venir nadie a veces zona rocosísima no creo que nadie se siente ahí vamos a dejar que pase la primera zona y una vez veamos hasta dónde va a cerrar más o menos pues nos vamos bien adentro en zona con la motora a toda velocidad y ya vemos qué tal tenemos una mira por dos que oye no es mucho pero es más que suficiente para aliviarnos el problema de la muerte así que no voy a gastar munición de esta arma porque tengo bien poquita 45 balas nos da para acabar la partida así que espero eso no es muy pensé que será movimiento pero no lo es no no lo es ok después que lleguemos a zona vamos a buscar el combate vamos a buscar gente ok cerró para acá así que yo creo que la misma zona que marqué es la zona que tengo que ir vamos a subir la motora por favor yo me puedes conducir la motora sé que se puede cambiar con el control pero prefiero hacer bajarme y montarme vamos a toda velocidad el problema de esta motora es que hay que hacer zig zag un poquito porque epa 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 hay que hacer un poquito de zig zag porque si no lo haces te mueres dónde está la zona que estaba buscando hay que tener cuidado también con los bosques porque la gente suele esconderse en los bosques y en la grama esta es la zona que marqué dime que no por favor LOL vamos a verificar si mis sospechas son correctas no va a haber gente aquí y no mis sospechas son incorrectas así que vamos a montarnos y nos vamos de aquí pero ya vámonos de esta zona que esto es la muerte venga levántate puta motora esta conducir mapa y vamos para esta zona de acá vamos a jugar no 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 como lo puedo jugar vamos a jugarla por aquí no hay unos cuantos vehículos ahí este se bajó pero creo que no me ha visto sé que uno sé que un buggy se bajó coño que susto pero no sé en dónde se metió juraría haber visto un buggy sé que hay unos cuantos vehículos por aquí corriendo ¿dónde se habrá metido el buggy? vamos a dejar el jeep ya y vamos a continuar a pie mira el buggy ahí es una persona de hecho me vio mi pregunta es que va a hacer bajarse y pelear no parecer no es muy listo tampoco se va a ir a la montaña y de seguro me va a velar desde la montaña así que hay que tener cuidado lo que no sé es qué pasó con el que estaba en el buggy porque en ese buggy había una persona porque yo me acuerdo que lo he visto en movimiento el problema va a ser que para subir allá arriba esto que estoy haciendo es un peligro es una estupidez también porque no debería estar cazando personas debería estar jugando al tiempo pero hombre ya estoy cansado de estar cubriéndome y escondiéndome estoy seguro que la persona que estaba en la montaña probablemente lo siguió o está aquí esperando por si sube alguien así que estoy mirando poco a poco la zona de la casa mira se bajaron ahí bien hay uno que se bajó ahí tengo que encontrar el otro vehículo al frente mío tengo una persona está disparando ok ese es el buggy al frente mío tengo una persona el problema es que no sé en dónde pero vamos a movernos un poco para ganar una posición ventajosa sé que está por aquí el problema es que no sé en dónde escuché disparar no sé si ese era el que me estaba disparando pero definitivamente lo siguió ese no va a detenerse así que vamos a subir un poco más verificando hay gente en esa casa disparando mierda voy a morir verdad de aquí no me voy a mover de todas maneras voy a quedar aquí y que sea lo que dios quiera si me va a matar una explosión me va a matar como quiera lord what the fuck ese se va a matar daño el vehículo está muerto de todas maneras si murió está dentro del vehículo lo dejé moviéndose ahora lo que podemos hacer es esperar aquí porque alguna persona estoy seguro que va a ir a por esas cosas alguien de esas casas nos mató míralo ahí míralo ahí se va a encontrar recargamos con suerte no nos mata la explosión zona roja mató a los dos estaban ahí y los mató hostia se estuvo cerca esos dos murieron ahí sigo en zona mira 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 queda alguien vivo hijo de la gran vamos a gastar más munición la persona que estaba en el vehículo murió del seguro quiero ver se bajó a ver qué va a hacer va a regresar porque si regresa sé que esos dos que estaban ahí murieron por la explosión así que podría ir y nadie fue a lutear al que murió en el carro así que podría ir hacia allá qué hace qué hace qué hace vas a lutear si va a lutear va a lutear creo que es hora de de pushar un poquito si tenemos un poco de suerte y me lo llevo vamos a ver si lo puedo sorprender espero que no se suba a la casa sé que se metió para las casas así que vamos a hacerle una cacería de esas bien épicas a ver si lo veo con suerte con mucha suerte lutee a las personas que murieron por la zona y salga para su vehículo que está ahí entonces lo pueda matar eso es lo que yo espero que va a pasar vamos a darle un segundito a ver si tenemos suerte si no puedes nos llevar al diablo estoy mirando las ventanas porque como se asomen por las ventanas me va a ver casi seguro y no quiero que me vea por eso estoy intentando moverme mucho vamos a tirarnos aquí al suelo cosa de que no me vea si me ven que me vea sé que está en las casas solamente tengo que esperar a que salga no me puedo confiar pero estamos en buena zona el próximo sitio me voy a mover para acá venga venga sal sé que estás ahí adentro te estoy esperando venga no quiero ir a buscarlo porque seguramente esté campeando en un segundo piso que es lo que yo haría pero como tengo un vehículo puedo cogerlo puedo cogerme puedo coger vehículo e irme así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte top 32 así que no está nada mal no recuerdo cuando fue en Lomas que llegamos creo que top 10 si lo jugamos bien creo que hay un movimiento ya y recordemos que tenemos el vehículo allá en la otra casa con el muerto que nadie lo ha luteado que podemos echarle un vistazo también vamos a darle hasta vamos a darle un minutito más y si no nos movemos porque probablemente esté campeando en la casa nos veamos para atrás y rodeamos hasta el carro azul luteamos al que estaba dentro del carro y nos vamos quería coger a este saliendo pero al parecer no tiene ganas de salir así que no tiene ganas de salir y yo no tengo ganas de buscarlo así que vámonos cuidado las ventanas vamos a por el carro estoy mirando estoy mirando a la montaña porque estoy seguro que me voy a esto va a ser mi muerte yo creo así que esperemos yo sé que alguien mató un vehículo aquí 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 mató aquí a alguien tenía una mira de puntos rojos alguna arma una AK pero mira la munición la munición nos viene de perlas no tenía nada más la zona cerró para dónde? para allá la zona cerró para acá vamos a ir al borde y vamos a jugar borde vamos a jugar borde ya tengo ya tengo suficiente munición para acabar la partida por eso creo yo así que vamos a continuar para allá hasta meternos en zona probablemente la esquinita que es lo más que me gustaría a mí hacer jugar desde esquina que a mí me gusta jugar de hay muchas personas que le gusta jugar desde adentro de la zona yo no me gusta jugar desde adentro porque tengo que defender muchísimas zonas yo prefiero jugar desde afuera y saber que por la parte de atrás nadie me va a venir y jugar con tranquilo utilizando eso a mi favor ese es mi estilo de juego obviamente no todo el mundo tiene el mismo estilo de juego ni no todo el mundo puede hacerlo claramente la caja cayó ahí estamos en zona el problema es que estamos muy expuestos así que vamos a detrás de esta piedra esta zona me gusta un montón hay que hacer un vistacito por ahí no me fijé si había otra mira porque estaba en una zona muy vendida y no quería tampoco venderme un poco más así que mierda pero no la pongo automática es que soy morón de verdad top 23 bueno gente un intento sin matar a nadie mal yomo que te pasa tienes que practicar pues nada gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gusta les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau